Mi nombre es Sergio Mandujano. Yo colaboro con CEA Technologies y tengo bajo mi responsabilidad el área de ventas técnicas o de preventa para toda la América Latina de habla hispana, para la unidad de negocios de Enterprise Management. Durante los próximos minutos vamos a estar platicando sobre una solución específica que estamos posicionando y que tiene como objetivo el poder ayudarles en la optimización del ciclo de vida del desarrollo de software. ¿Cuáles son los retos que las áreas de desarrollo y pruebas enfrentan en la actualidad en los ambientes orientados a servicios y de qué forma nuestras soluciones le pueden ayudar? Antes de iniciar con el tema en particular, quisiera poner en contexto un poco sobre lo que es CEA Technologies. CEA Technologies es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado y es calificada por los analistas como el número uno a nivel mundial de software de administración de IT. CEA. Tiene ingresos anuales por más de 4.500 millones de dólares alrededor del mundo. Tiene presencia en 40 países, pero con clientes en prácticamente todos los países a nivel mundial. Está enfocado al mercado corporativo, lo que incluye una gran mayoría de las empresas que están en Forbes 2000. Una característica de CEA es la gran cantidad de recursos que invierte en áreas de desarrollo e investigación de software. Más de 500 millones anuales y 5.000 personas a nivel mundial están dedicadas a esta tarea. Entonces, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones es algo que permanece como una constante como parte de lo que CEA hace año con año. Desde el punto de vista de oferta, el portafolio es muy amplio y en forma general podríamos hablar que su objetivo es la optimización del servicio a nivel de negocio. No importa que la infraestructura de IT se esté ejecutando en ambientes físicos virtuales o ahora de nube o una combinación de estos. Y tiene como objetivo el poder aportar a lo largo de todo el ciclo de vida de los servicios de IT. Desde la automatización de los procesos a través de los servicios de negocio, hacer una automatización de la virtualización o de la infraestructura, pasando por un control de la seguridad de tal forma que una vez que estos ambientes están habilitados, podamos tener garantía de que los accesos y la información que está contenida en estas es manejada y administrada en una forma segura. Una vez que estos ambientes están en un ambiente productivo, el poder garantizar o asegurar por medio del monitoreo, ya sea de la infraestructura, de las aplicaciones o de los servicios, que no solamente estamos teniendo una disponibilidad adecuada, sino que también se están desempeñando acorde conforme el negocio lo demanda. Y todo forma parte de un ciclo. Siempre existen áreas de mejora y en este sentido, en la medida que en la producción se van identificando estas oportunidades de mejora, podemos entrar en un ciclo de optimización y de innovación que nos regresa al inicio del ciclo para poder hacerlo en una forma permanente y poder en forma continua estar mejorando los niveles de servicio y la calidad de estos servicios que estamos ofreciendo hacia los usuarios finales desde la perspectiva de IT. Ahora bien, cambiando un poco de tema, estamos viviendo tiempos difíciles, la competitividad y la economía es complicada, los temas de competencia entre las empresas son cada vez más fuertes y el tema de globalización nos lleva a que ya no solamente competimos con aquellas empresas u organizaciones que están en las mismas localidades en donde nosotros operamos, sino que estamos compitiendo con empresas que están a lo largo del mundo y alrededor del mundo. En ese sentido, las prioridades de los altos ejecutivos de las empresas desde la perspectiva de administración general, pues son el tener un crecimiento permanente a través de la innovación, poder atraer y retener a nuevos clientes para poder tener un crecimiento sostenido de nuestras empresas y por supuesto mantener la rentabilidad, porque no importa que una empresa tenga ingresos muy altos, si la rentabilidad no es adecuada, pues no es buena para el negocio. Y en este contexto, el perfil del responsable de IT o del CEO se ha venido modificando durante los últimos años y ha dejado de ser una persona netamente técnica y pasa a ser un habilitador del negocio, en donde sus prioridades se modifican en función hacia donde el negocio quiere ir, de tal forma que para poder tener un crecimiento a través de la innovación, necesitamos tener una mayor velocidad y agilidad para poder responder a las demandas del mercado. Y esa es una de las principales fortalezas que las organizaciones exitosas tienen, el poder tener la capacidad de responder en una forma ágil y efectiva hacia las demandas que el mercado les está haciendo. Para poder atraer, atraer y retener a nuestros nuevos clientes, debemos de mitigar los riesgos. Hoy en día el servicio es lo principal y en la medida en que nuestros clientes están mejor servidos, van a ser mucho más leales. Esto está basado en dos principios fundamentales. El primero es que está demostrado por los analistas que un usuario o un cliente bien atendido a largo plazo es un cliente más leal. Y la segunda es que no podemos mejorar algo que no podemos medir. Entonces es necesario que nosotros tengamos una fotografía muy clara de cuál es el servicio que nosotros estamos proporcionando a nuestros clientes para poder identificar áreas de mejora y actuar en consecuencia para que estos se sientan bien atendidos y a consecuencia de ellos sean más leales a los servicios que estamos proporcionando. Y finalmente un tema importante para mantener la rentabilidad es el tema de costos. En la medida que nosotros podamos hacer un control efectivo de los costos de IT a lo largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones, vamos a poder impulsar esta innovación para poder tener una ventaja competitiva y al mismo tiempo que esto no represente costos excesivos a nuestra organización, de tal forma que le permite mantener esta rentabilidad. En resumen, para poder hacer una síntesis de todos estos temas de mercado y entrar en materia, es el reto al que nos enfrentamos. Es el poder tener la capacidad de innovar en una forma mucho más rápida. Los retos a los que nos enfrentamos en forma mucho más específica desde la perspectiva de IT es que la demanda de innovación es cada vez más alta. El mercado es muy demandante y por la misma competitividad que existe es mucho más necesario el poder tener estas respuestas en forma mucho más efectivas. Los costos elevados. Las empresas invierten grandes cantidades de dinero y de tiempo en poder proveer estos servicios en forma mucho más rápida, pero para ello la cantidad de dinero que en ocasiones se invierte es mucho, muy elevado. Y aún con esta inversión tan alta, seguimos teniendo algunos huecos. La realidad es que en las áreas de desarrollo y pruebas en la mayoría de las organizaciones, las pruebas que se hacen son de carácter funcional y eso nos lleva a que una vez que estos servicios son liberados a producción, no podemos predecir cómo es que la aplicación o nuestro servicio se va a desempeñar, si es que va a poder absorber toda la carga que se necesita y va a poder escalar como el negocio lo demanda en función a un incremento de los usuarios. Y al no poder tener esta predecibilidad y tener cierto nivel de incertidumbre en cuanto a la escalabilidad, la consecuencia de ello es que lo que ofrecemos son pobres niveles de servicio con continuos problemas en producción y al no tener la capacidad de hacer un diagnóstico acelerado y una identificación y resolución de problemas, los tiempos de restablecimiento de fallas son también altos. Ante esto, ¿cuáles son las posibles soluciones que podemos ofrecer? Pues el poder eliminar las restricciones a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones, lo que nos lleva a un SLDC, que por sus siglas en inglés significa Software Development Lifecycle, en forma optimizada, que es el ciclo de vida del desarrollo de software, que va desde su concepción hasta su liberación en producción, pasando por todas las etapas intermedias de desarrollo y pruebas. Poder hacer un análisis de desempeño adecuado, poder hacer pruebas de carga y poder tener información por medio de análisis que nos permitan predecir cómo es que nuestras aplicaciones o nuestros servicios se van a desempeñar una vez que son liberadas a producción y si eventualmente llego a tener algún problema en producción, poder tener los elementos que me permitan diagnosticar en una forma mucho más rápida y con ello poder disminuir los tiempos del restablecimiento de fallas que para las organizaciones representan un costo muy alto. ¿Cuál es la razón de ser de buscar optimizar el ciclo de vida de las aplicaciones? Lo que estamos buscando es tener la capacidad de entregar nuestros servicios más rápido, mejor y más barato. Gran parte de las organizaciones hoy tienen desplegados servicios que son directamente al usuario final. No hay una forma en la que las organizaciones puedan controlar la experiencia que estos usuarios pueden tener. Entonces ahí es donde radica la importancia de tener servicios que sean fáciles, que le ayuden al usuario a servirse en forma autosuficiente, pero sobre todo que sus niveles de disponibilidad y desempeño sean lo que el negocio demanda. Ante esto, ¿qué pasaría si como organización yo pudiese entregar esos servicios en una forma más rápida y que pudiera tener la certeza de que estos servicios se van a desempeñar como yo espero? ¿Qué pasaría también si una vez que están en producción pudiese identificar gran parte de los problemas que se presentan e incluso prevenirlos antes de que fueran liberados a producción? O que yo pudiera tener un proceso de automatización y virtualización de los procesos y laboratorios que me permitieran reducir los costos tanto de infraestructura, de desarrollo y pruebas, como de labores manuales en al menos el 30%. La pregunta sería, ¿esto podría ser una ventaja competitiva ante el resto de las organizaciones que están en el mercado? Seguramente sí. Haciendo un poco de historia en cuanto al desarrollo de las aplicaciones, nos encontramos con que en los 70s el desarrollo de aplicaciones era mucho más fácil de controlar porque se reducía a una sola caja. Ahí radicaba no solamente la lógica de las aplicaciones sino también los datos, el perfil y los grupos de desarrollo eran reducidos y controlados, pero al mismo tiempo la capacidad de entrega y de impacto que estas aplicaciones tenían dentro de las organizaciones quizá no era la que las organizaciones demandaban. De ahí viene que en los 80s surge el concepto de las aplicaciones cliente y servidor, en donde empieza a ser un ambiente distribuido. Parte de la lógica de las aplicaciones pasa a un componente cliente que tiene varias ventajas. La primera de ella, costo, porque al tener esta lógica en elementos de infraestructura que son mucho menos costosos que los MIPS del mainframe, permitía tener un nivel de cobertura mucho mayor, en lugar de tener quizá dos o tres aplicaciones que atendieran los procesos principales de las organizaciones, ahora ya se podrían tener otro tipo de aplicaciones, tener un nivel de cobertura mayor y a un menor costo. Sin embargo, en esta época es cuando nacen algunas de las aplicaciones que incluso hoy día son vigentes, tipo SAP, PeopleSoft, los CRM que están en el mercado, la mayoría de ellos nacieron en ambientes cliente-servidor y entonces se desplegaron una cantidad importante de aplicaciones que resuelven temas específicos. Aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones de finanzas, aplicaciones de logística, que si bien resolvían temas importantes, también entre ellas tenían cierto nivel de relación. Sin embargo, las aplicaciones cliente-servidor también tenían sus problemas, particularmente en los temas de administración y despliegue de las piezas de software en los componentes clientes solían tener un costo elevado y una administración compleja, y es entonces en donde en los noventas la lógica que se alojaba en las interfaces de usuario de las aplicaciones cliente-servidor se trasladan a los componentes que hoy conocemos como Application Servers y la parte de despliegue o de interfaz de usuario final se traslada al browser de internet. Esto da pie a que nazcan las aplicaciones modernas de tres capas, en donde la parte de presentación se despliegue en el explorador, la parte de la lógica de negocios radica en un contenedor denominado Application Server y este interactúa con las aplicaciones de backend, dando mucha mayor flexibilidad a las aplicaciones al tener la lógica de negocios concentrada en el Application Server y disminuye los costos de administración y de despliegue de software que estaban relacionados con el cliente-servidor. Sin embargo, gran parte de estas aplicaciones siguen resolviendo temas específicos y muchas de ellas tienen relaciones entre sí, lo que generaba duplicidades de captura de datos, la misma información radicando en diferentes aplicativos, normalización de datos, en fin, una serie de problemas que surgieron, que hicieron, que surgiera lo que hoy conocimos como SOA o la arquitectura orientada a servicios, en donde básicamente lo que se agrega es una capa intermedia que habilita la comunicación entre los diferentes elementos o los diferentes componentes que forman parte de mi aplicación, habilitan la comunicación de bajo nivel con los elementos de backend y ahí radica cierta parte del negocio. Si bien es cierto que las arquitecturas orientadas a servicios desde la perspectiva de desarrollo tienen muchas ventajas, como es la reutilización de componentes, el no estar dependiente de una plataforma, porque puedo tener en mi mismo aplicativo elementos que están en el mainframe, elementos que están en Java, elementos que están en .NET, bases de datos, buses de mensajería, etc. No importa el fabricante, eso sin lugar a dudas es una ventaja, también nos representa un reto, porque por la misma diversidad de tecnologías es imposible que una sola persona o un solo grupo pueda tener el control y el conocimiento de todas las tecnologías que hoy están integradas en nuestros aplicativos dentro de las organizaciones. En ese sentido, un aplicativo moderno puede ser algo parecido a lo que están viendo en pantalla. Una combinación de sistemas legados con componentes desarrollados recientemente, que puedan tener interacción con elementos externos, con partners, con clientes, el que se puedan hacer negocios en forma electrónica con algunas otras organizaciones basados en diferentes tecnologías, que pueden ser por medio de mensajería, por medio de interfaces web, o de clases específicas. En fin, la naturaleza y la diversidad que podemos tener en un ecosistema aplicativo moderno es muy alta. Y en general, las características que comparten estos ambientes es que el número de componentes interconectados entre sí tiende a crecer cada vez más. Por lo mismo que son tecnologías que no necesariamente están desarrolladas bajo las mismas plataformas, el número de los equipos dentro de las organizaciones que están relacionados con el desarrollo de un aplicativo también tiende a crecer. Tenemos el equipo del mainframe, el equipo de distribuido, los que están en la base de datos, los especialistas en Java, los especialistas en .NET, los especialistas en la capa de middleware. Y para poder avanzar en el desarrollo y en el ciclo de vida de las aplicaciones, hay que tener una labor de coordinación de cada uno de estos equipos para poder ser exitosos en el proyecto. El número de equipos normalmente está relacionado con las tecnologías heterogéneas, no solamente desde la perspectiva de sistema operativo, sino también de tecnologías o de frameworks de desarrollo. Y debido a las demandas del mercado, la tasa de cambio por temas de nueva funcionalidad, de regulaciones o de requerimientos del negocio, la tasa de cambio en este tipo de ambientes también es muy alta. Entonces, están sujetos a que continuamente se tenga que estar modificando la funcionalidad, la arquitectura o alguno de los elementos que están dentro de la aplicación. Y para poder lograr esto es complicado. Ahora bien, poniéndonos un poco en contexto de las arquitecturas orientadas a servicios. Supongamos que yo soy un desarrollador que quiero modificar cierta funcionalidad en el componente que está marcado en color naranja en sus pantallas. Y cada uno de los diferentes bloques o cuadros dentro de la capa de integración representa funcionalidades o componentes específicos dentro de mi ecosistema. Para que yo como desarrollador pueda realizar mi trabajo en una forma efectiva, hacer el desarrollo, ejecutar mis pruebas funcionales, mis pruebas de integración, mis pruebas de estrés y liberar a producción, ¿qué es lo que necesito tener para poder lograr mi objetivo? En realidad, lo que necesito tener, que está marcado en color verde, son todos aquellos elementos con los que el componente sobre el cual voy a estar trabajando está relacionado. Si le voy a hacer queries a una base de datos, si voy a interactuar con el mainframe, si voy a tener un bus de mensajería o un web service con un tercero, necesito que cada uno de estos elementos esté disponible y funcionando para que yo pueda hacer uso de ellos y poder realmente hacer las pruebas que este componente requiere para su funcionamiento. Pero, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Volviendo a la figura o al diagrama aplicativo de una aplicación orientada a servicios, nos encontramos con que en la vida real, el 80% de las nuevas aplicaciones a nivel mundial son aplicaciones compuestas y altamente integradas, es decir, requieren de tecnología heterogénea que corre bajo diferentes plataformas y está organizada o está controlada por diferentes grupos. La mayoría de los nuevos desarrollos son para autoservicio del cliente final, lo cual da un grado de complejidad, pues necesitamos que estas aplicaciones estén desempeñándose en una forma adecuada para poder garantizar que el cliente final está satisfecho. Y como parte del ciclo del desarrollo, está demostrado que el 70% de la información y los ambientes que los desarrolladores requieren para hacer su trabajo, está fuera de su alcance cuando estos lo necesitan. Tienen que estar continuamente negociando disponibilidad de los ambientes de los cuales dependen o estar esperando por largos periodos para que puedan ellos tener ventanas para ejecutar esas pruebas y poder hacer su trabajo. Estas mismas restricciones nos llevan a que en la realidad las únicas pruebas que se ejecutan sean pruebas de carácter funcional y no hay una estrategia real de pruebas de estrés o de integración, lo que nos lleva a que una vez que estos ambientes son liberados a producción, tenemos una previsibilidad baja de cómo ese ambiente o ese aplicativo se va a desempeñar o si va a tener algún tipo de defecto una vez que el volumen de carga de los usuarios finales empiece a llegar a este aplicativo. ¿Y cuáles son los problemas o las restricciones a las que normalmente los desarrolladores de este tipo de aplicativos se enfrentan? El que haya sistemas no disponibles como el mainframe. El mainframe es un recurso muy costoso que no podemos tenerlo disponible todo el tiempo para todos los grupos que lo necesitan. Entonces, por lo mismo, lo normal dentro de las organizaciones es que se tengan que establecer ventanas para que los diferentes grupos que requieren hacer uso de este recurso puedan ir cada uno haciendo uso del mismo en una forma secuencial. Es muy difícil que se puedan hacer en forma paralela debido al costo que el procesamiento dentro del mainframe tiene. Otro problema son los datos inválidos en ambientes de producción. Para que nosotros podamos probar la funcionalidad en una forma adecuada, necesitamos tener datos que sean consistentes en las bases de datos fuera de producción. Y eso es muy difícil. Es difícil tener, por ejemplo, para un banco, usuarios con cuentas válidas, con saldos, con una serie de cosas que las aplicaciones requieren validar, sobre todo por el tema regulatorio o las telecomunicaciones o las organizaciones educativas. Cada uno dentro de su propia naturaleza requiere de cierta consistencia de datos. Y poder tener esa consistencia en ambientes no productivos es difícil. Si mi aplicación interactúa con ambientes de terceros, por ejemplo, intermediarios de tarjetas de crédito o de telefonía celular para recargas de tiempo aire o las transacciones entre los diferentes bancos o el Banco de México, todas estas aplicaciones están interconectadas entre sí. Y yo puedo requerir de hacer uso de recursos que no están bajo mi control, que están bajo el control de un tercero. Y o me sujeto a las ventanas que este tercero me dé para poder trabajar con ese servicio. Y muchas veces el poder hacer uso de ese servicio tiene un costo. Me van a cobrar por hora, por transacción, por evento. Y entonces yo le tengo que sumar al costo de mis proyectos este fin o este costo para poder llevar a fin todas las pruebas que necesito hacer. O bien, si estamos hablando de funcionalidad nueva, el que no solamente la parte que yo estoy desarrollando, sino también otras partes del componente del aplicativo también están siendo desarrollados, entonces no es posible utilizarles porque están en desarrollo. Entonces necesitamos generar componentes, codificar componentes que me permitan simular que este componente ya está correctamente desarrollado y funcionando. Entonces, todo esto nos lleva a procesos de desarrollo largos. Las organizaciones se comprometen a cumplir con ciertos ciclos y ciertos tiempos que muchas veces es difícil cumplirlos. Y eso nos lleva a que algunos de estos procesos se tengan que acortar. Y los procesos que típicamente se acortan son los procesos de pruebas. ¿Cuál es la solución o cuál es la propuesta de solución que queremos poner sobre la mesa el día de hoy? La virtualización de los servicios. La virtualización de los servicios es un concepto creado y patentado por ITKO en 2007. Y lo que significa es que un servicio virtualizado clona el comportamiento de aquellos sistemas que tienen restricciones. va a simular, no, no a simular, va a emular la respuesta que el propio sistema daría sin necesitar a ese sistema efectivamente funcionando. En un momento más vamos a ver con un poco más de detalle cómo es que funciona esto. Al poder tener este sistema virtualizado o este servicio virtualizado, se llega a resolver hasta en un 70% los problemas de disponibilidad. Y esta es una solución que ya ha sido probado por más de 100 empresas que forman parte del Fortune 500. Es un proyecto maduro, de cuarta generación, que hablando de arquitecturas orientadas a servicios, en donde la variedad de tecnologías que se pueden utilizar es muy alta, podemos virtualizar prácticamente cualquier cosa. Dentro de las cosas que se pueden virtualizar son, por supuesto, software services. Entonces, conectividad con buses de mensajería tipo MQ o KICS que habilitan la comunicación con el mainframe. Transacciones vía sockets. Transacciones vía HTTPS normales a través de un explorador o de algún mecanismo de comunicación entre componentes vía HTTP. Entonces, si yo estoy trabajando, regresando al ejemplo del desarrollador, si yo requiero de dos o tres servicios de los cuales tengo dependencia, yo puedo virtualizar esos servicios, eliminar las dependencias hacia esos sistemas y entonces enfocarme solamente en el trabajo que necesito hacer en el componente específico que estoy desarrollando. ¿Cómo funciona? Lisa Virtualize está basado en el comportamiento de un servicio acorde con la petición respuesta. En el esquema que está en la pantalla, tenemos un componente cliente y un componente server. El componente cliente le hace peticiones al server y el server le entrega una respuesta. Y esta petición y esta respuesta tiene cierto formato y contiene cierta información. Entonces, el objetivo de la virtualización de servicios es clonar este comportamiento del servicio que queremos virtualizar, en este caso el componente que está corriendo en el server, basado en ese par petición respuesta. ¿Cómo lo hace? Vamos a poner Lisa Virtualize en medio. Y va a hacer un intermediario que no va a afectar la transacción principal, pero cada petición y cada respuesta la va a guardar tomando una imagen del comportamiento de este servicio, lo que vamos a denominar el service image. Y cada una de esas imágenes las va a guardar como parte de un modelo que denominamos Virtual Server Model. Entonces, Lisa Virtualize está en medio. Es un intermediario que no le agrega nada a la transacción, simplemente está viendo el formato y el contenido de las transacciones a nivel de petición hacia el server. Escucha cuál es la respuesta que tiene el server y graba tanto el formato como la información que le está respondiendo el server y entrega la respuesta al cliente. Para el cliente es totalmente transparente porque no modifica en nada la transacción, simplemente la está viendo, pero por cada transacción que se ejecute yo voy a enriquecer mi modelo para poder tener una variedad mayor de posibilidades en función de la petición que se le está haciendo al server y de la respuesta que se le está entregando. Porque muchas veces no solamente es importante el formato, sino las transacciones, la respuesta que tiene el aplicativo depende en gran medida del contenido de esa petición. Una vez que yo ya tengo mi modelo enriquecido con toda la grabación de las transacciones, lo que puedo hacer es desplegar este modelo en el ambiente de Virtual Service, que denominamos Virtual Service Environment, y se despliega el servicio en este ambiente y el cliente va a enviar las peticiones, pero ahora quien contesta es el servicio virtualizado. Ya no va a contestar el server. Y este servicio va a buscar en todas las imágenes capturadas para encontrar cuál es la respuesta más apropiada acorde con la petición recibida. Desde la perspectiva del cliente, no debería notar o no debe de notar una diferencia entre cuando le contesta el server efectivamente o cuando le contesta el servicio virtualizado. El comportamiento es exactamente el mismo y entonces no necesito más el componente que está en la parte de atrás funcionando para poder correr todo lo que necesite hacer del lado del cliente. Hablando desde la perspectiva del ciclo de vida de las aplicaciones, lo que ven en la pantalla es el deber ser, el proceso ideal de un ciclo. Ciclo de desarrollo y pruebas de un aplicativo. Desde su concepción y el desarrollo, las pruebas unitarias, pruebas de regresión, pruebas de integración, de aceptación de usuarios y finalmente la liberación a producción. La realidad es que por las restricciones y los problemas que enfrentan los desarrolladores y las áreas de pruebas, este ciclo no es posible ejecutarlo en todas sus fases y la mayoría de las organizaciones se limitan solamente al ciclo de desarrollo y pruebas. Las pruebas de desarrollo, las que hace el propio desarrollador, las pruebas de integración y las de aceptación de usuarios. Porque los tiempos de espera, las restricciones hacen que los tiempos de los proyectos se cumplan sin que todas las etapas o todas las fases del ciclo puedan ser cumplidas. Al poder eliminar esas restricciones, lo que va a suceder es que voy a optimizar ese ciclo logrando una reducción de entre el 25 y el 50% del tiempo para este ciclo. Y estos son datos obtenidos de usuarios de esta tecnología. Y no solamente voy a poder ejecutar cada una de las etapas del ciclo de vida de las aplicaciones, sino que las voy a poder hacer en una forma mucho más rápida y algunas de ellas incluso en forma paralela, lo que me va a llevar a hacerlo en menos tiempo y mucho mejor de lo que lo hago ahora. Porque voy a poder cumplir con el ciclo completo y en la medida que yo lleve hacia la izquierda, por cada día que le gane al ciclo de vida de desarrollo, voy a tener oportunidad de dedicarle un día a algunos otros procesos o algunas otras funcionalidades o aplicativos que necesite dentro de la organización. Y el costo asociado a los proyectos en los que estoy trabajando se va a reducir en una forma sustancial, por cada día que le gane, pues va directo al costo. Y el costo de oportunidad es importante también, porque en la medida que yo pueda dedicar ese tiempo a otros proyectos, voy a poder lograr tener mejores y más aplicaciones desplegadas, lo cual va a tener un costo en la rentabilidad y en la operación de la organización. El valor entregado con Lisa es, por supuesto, el principal y el más importante, es recorrer hacia la izquierda el proceso completo. Y como lo mencionaba hace un momento, por cada día que yo le pueda ganar al proceso del aplicativo, llevándolo hacia la izquierda, se reduce el costo en términos de los recursos técnicos y humanos que están dedicados a este proyecto, pero también tiene un costo de oportunidad, pues cada día que no le dedique a un proyecto, se lo puedo dedicar a otro proyecto. En ese sentido, para poder lograr esa ventaja competitiva, la propuesta no es reducir los equipos de desarrollo y pruebas, sino el poder tener y dedicar más tiempo a cosas que sean más productivas y más importantes dentro de la organización. Otro tema importante es el tema de costos de infraestructura. En la medida que yo no requiera los sistemas funcionando para poder realizar mi trabajo en una forma efectiva, todos aquellos servidores, comunicaciones, energía, espacio en el data center que necesito para alojar los servidores de laboratorios de desarrollo y pruebas, pues no los necesito más. Lo único que necesito es mi ambiente de virtualización de servicios, en donde puedo alojar tantos servicios como sean necesarios, inclusive diferentes versiones del mismo servicio, en lugar de tener cinco o seis ambientes con servidores de aplicaciones, con las aplicaciones desplegadas, buscando que tengan datos y toda la información que necesito para ejecutar mis pruebas, los costos asociados a esta infraestructura se reducen en una forma dramática y solamente necesitamos tener una administración adecuada de los servicios que estoy virtualizando. Como lo veíamos en la lámina anterior, gran parte del valor radica en poder hacer etapas de desarrollo y pruebas en forma paralela, pues puedo tener diferentes versiones de mis servicios virtualizados en el mismo ambiente, cuando en la realidad dentro de las organizaciones lo que sucede hoy día es que solamente un equipo puede hacerlo a la vez, porque si necesitan trabajar sobre diferentes versiones del mismo aplicativo, no pueden estar funcionando varias versiones al mismo tiempo dentro de los ambientes de desarrollo y pruebas, es uno a la vez. Trabaja un equipo, hace lo que tenga que hacer y el otro está haciendo fila. Termina el primer equipo, despliegan la versión que el siguiente equipo necesita y entonces puede hacer su trabajo. Y eso implica costos a la organización, tiempos de espera, mayores tiempos dentro del proceso completo, y esas restricciones se pueden eliminar teniendo diferentes versiones del mismo servicio desplegados en el ambiente de virtualización de servicios. Un tema importante también es, al poder cumplir con todas las fases del ciclo de vida de las aplicaciones, hay un incremento en la calidad y en el nivel de desempeño que yo puedo ofrecer a mis usuarios. En el ciclo de vida de las aplicaciones, la detección temprana de defectos tiene un costo mucho menor. ¿A qué me refiero con esto? Un defecto que es detectado en un ambiente productivo y que me genera un problema en la operación, es mucho más costoso que un defecto identificado en pruebas unitarias o de estrés previas a la producción. Por varias razones. La primera es porque si ya estoy en producción, tengo que regresar hasta mi etapa de desarrollo y volver a seguir el ciclo completo para poder liberarlo a producción con la solución del defecto. Y eso implica un costo, pero también el impacto que tiene en los usuarios finales por la degradación, por el problema, por la falta de servicio, es algo que es muy difícil de medir y que normalmente tiene un impacto mayor que el que tiene en términos de costo por todo el proceso. Entonces, el poder cumplir con el proceso completo de desarrollo y pruebas hasta la liberación a producción me va a permitir identificar gran parte de esos defectos en forma anticipada, reduciendo el costo de la resolución de estos y evitando degradaciones o problemas en la producción, incrementando los niveles de servicio que estoy ofreciendo a mis usuarios finales. Y bueno, finalmente, un tema que consideramos una ventaja competitiva importante es que al tener los tiempos de liberación más cortos, puedo dedicar más tiempo a otras liberaciones y entonces si mi número de liberaciones por año en promedio es de 3, quizás pueda con este nivel de reducción tener 5, 7, dependiendo de la complejidad de los ambientes y entonces puedo que mi respuesta sea mucho mejor ante las demandas del mercado y con ello pueda generar una ventaja competitiva hacia mis usuarios finales. Y bueno, conceptualmente el tema de virtualización de servicios es ese. Hay algunas preguntas, les recuerdo que pueden hacer preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Vamos a... Hola Sergio, sí, efectivamente ahorita tenemos tres preguntas. A la respuesta de las que están ahí. Ok. Tenemos una pregunta de Teresa. ¿Si alcanzas a visualizar la pregunta Sergio? Ok. Sí, sí, la tengo aquí. ¿Qué componentes debemos revisar al contratar un hosteo para saber si se cuenta con las medidas de seguridad necesarias y cuáles son las herramientas de medición? Bueno, en realidad no es un hosteo, la tecnología de la que estamos hablando es software que tiene como objetivo que ustedes mismos puedan virtualizar sus propios servicios sin depender de terceros. Al ser software, el costo que implica es de licenciamiento y las medidas de seguridad, a nivel de hosting, pues tienen que ver básicamente con comunicación, instrucciones y temas por el estilo. Al ser un software que está alojado dentro de su organización, ustedes tienen control bajo de él y está regido por las mismas medidas de seguridad que su organización tiene. Entonces, en ese sentido, quienes controlan la seguridad serían ustedes mismos y la administración y los servicios que estarían virtualizando. Y como parte de la suite o de la solución que comprende, es una suite completa. Digamos que la parte de virtualización de servicios es el tema innovador, pero junto con la virtualización de servicios, tiene también herramientas de generación de carga que me va a permitir simular transacciones como si fueran los usuarios finales para poder hacer mis pruebas de estrés. Y como parte de estas herramientas de simulación de carga, me va a entregar estadísticos que me indican cuáles son los tiempos de respuesta que me está ofreciendo cada una de las transacciones que estoy midiendo y si alguna de ellas tiene algún tipo de contención o no. Entonces, recapitulando, no es un hosting, es una solución de software que se licencia. Los temas de seguridad es al estar dentro del control de su organización, las medidas de seguridad son las que son regidas por la propia organización y tiene herramientas de generación de carga que entregan medición sobre tiempos de respuesta, concurrencia y si tiene algún tipo de contención del aplicativo que se está probando. Pasamos a la siguiente pregunta, es Araceli Santiago. Esa creo que es para Software Guru. Una pregunta, ¿cómo consigo una conferencia de ustedes a la escuela en donde asisto? Ya que estudiamos la ingeniería de sistema. Bueno, ok. Podríamos, te doy mi dirección de correo. Mi dirección es sergio.mandujanovaldez.ca.com, repito, sergio.mandujanovaldez.ca.com y podríamos ver algún mecanismo en donde hiciéramos algún tipo de conferencia con ustedes. Sea Technologies, la empresa con la que colaboro actualmente, tiene convenios con diferentes escuelas para que puedan inclusive hacer uso de la tecnología como parte de las prácticas dentro de su escuela. La siguiente pregunta, si tenemos la presentación disponible para descargar. Lorenzo, ¿hay algún mecanismo que podamos utilizar para hacerles llegar la presentación? Sí, si gustas, de igual manera tú nos las facilitas, pero la grabación de la conferencia estará disponible en los próximos días en el portal de ESG Virtual. Muy bien. Entonces, pues va a estar disponible la presentación y, digo, si no, con mucho gusto vemos algún mecanismo con el cual podamos compartir la presentación. ¿Cuál es el costo de ELISA y si hay una alternativa de aprendizaje para universidades públicas? Es una plática bastante más específica. Lo que podemos hacer es establecer una conversación específica sobre cuáles serían sus requerimientos y en función a eso estimar algún tipo de costo. Y como lo mencioné hace un momento, ya sea vía una adquisición de licencias o algún tipo de convenio con la universidad pública, podríamos buscar el mecanismo. No podría tener una respuesta en este momento específica, pero al menos sí el ofrecimiento de revisar algún mecanismo para poder obtener las licencias y alguna educación para el uso de la tecnología. Camilo Luna, es en relación a la presentación. Esta pregunta ya fue contestada. El tipo de metodología para conocer y usar ELISA. En realidad, no está ajustada a alguna metodología específica. Más bien, la metodología es organizacional y lo que busca ELISA es ser un facilitador para poder seguir esa metodología. Entonces, lo que quiero decir es que no está casada con alguna metodología en particular. Más bien, la metodología la rige la propia organización. Y ahí puede ser propia o se puede ajustar a alguna metodología de industria. Teresa Lima, ¿existe normatividad para estas tareas? No sé si pudiera ser un poco más específica en tu pregunta. Teresa, en cuanto a normatividad por regulaciones o por algún tipo de legislación, no la hay. Hay ciertas normatividades relacionadas con la funcionalidad del aplicativo, pero el objetivo que busca ELISA no depende de la funcionalidad. La idea es que tú puedas virtualizar cualquier servicio que puede ser de cualquier naturaleza. Armando Morales pregunta, ¿qué tipo de servicio se puede virtualizar con esta aplicación? Bueno, hay una serie de servicios que ya vienen predefinidos de caja, que podrían ser web services, HTTPs, sockets, llamados a buses de mensajería tipo MQ o KIX, FTPs, y son los que me vienen a la memoria en este momento. Sin embargo, también tiene la posibilidad de que tú puedas definir tu propia definición de servicio, si sabes cuál es el protocolo, cuál es el formato, cómo es la pregunta o la petición y la respuesta en términos de su definición. Hay algunos, sobre todo protocolos de comunicación que son muy cerrados, por ejemplo, los puntos de venta que utilizan las empresas de autoservicio. Esa tecnología que son muy cerrados, que son propietarios de cada fabricante, y pudiese haber ciertas complicaciones en virtualizar ese tipo de tecnología. Pero digamos que si estamos hablando de aplicaciones que están basadas en estándares de industria, no habría ninguna complicación en poder virtualizar. Hay otra pregunta de Araceli Santiago, si me permiten un momento. Ok, Araceli, lo que necesitas que te... Supongo que es el correo electrónico. El correo es sergio.mandujanovaldez.com Repito, sergio.mandujanovaldez.com La pregunta de Estela me... ¿Ibas a comentar algo, Lorenzo? Sí, efectivamente, Sergio. Sí, efectivamente, Sergio. Si gustas, ya les escribí tu correo para cualquier pregunta o duda o consulta específica que te puedan consultar directamente a ti. Sergio, nos queda tiempo solamente para dos preguntas adicionales. Muy bien, déjame... Ok, Ernesto Uribe... Las pruebas utilizando este software reemplazarían las pruebas finales de carga en un ambiente productivo final, sobre todo considerando que en algún momento se tendrán que probar la interacción con los componentes reales. Esta es una decisión organizacional. No todas las empresas corren sus pruebas finales en ambientes productivos y eso provoca un pequeño caos en producción muchas veces. Las pruebas de estrés las corren en ambientes preproductivos que normalmente no se parecen a producción y a liberar a producciones cuando vienen. Si como organización ustedes tienen como parte de su proceso correr pruebas en el ambiente productivo final, esa es una decisión de ustedes. El que lo hagan a través de la virtualización de los servicios, que quizá puedan virtualizar algunos de los componentes y hacer pruebas con los componentes reales o hacer las pruebas al 100% con los componentes reales. La idea es que la decisión la rija el negocio y que no sea una restricción de orden técnico, que ustedes tengan la posibilidad de tomar esa decisión. Las aplicaciones... Juan Carlos Molina, ¿cómo Lisa puede emular la conexión a recursos o servicios de terceros, especialmente cuando se tiene acceso a bases de datos heterogéneos? Depende del servicio de terceros, normalmente en las aplicaciones actuales al menos, cuando se interactúa con terceros es vía web services. Entonces, lo que tú estarías poniendo a Lisa como intermediario, en lugar de conectarte directamente con el web service, te conectas con Lisa y Lisa se conecta al web service y así aprende. Y después ya no necesitarías utilizar ese web service y más bien que Lisa sea quien te entrega la respuesta que te debería de entregar el web service. Entonces, la respuesta es, lo harías como cualquier otro web service a través de la conexión que el servicio te proporciona. Y finalmente, una muy rápida, me dijeron que dos, pero la final. Parte de los servicios que se virtualizan con nuestros clientes actuales son precisamente los métodos de pago. La pregunta de José Guadalupe Yepes es si se puede virtualizar los métodos de pago tipo PayPal, dinero, mail, etc. Entonces, algunos de nuestros clientes actuales son los servicios que virtualizan porque algunos de estos proveedores cobran por dar acceso a sus ambientes de pruebas. Entonces, la respuesta es sí y algunos de nuestros clientes precisamente hacen la virtualización de ese tipo de servicios. Se terminó el tiempo. No me queda más que agradecerles a todos su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier inquietud o pregunta específica que pudieran tener. Y pues agradecer a Software Guru por la invitación de participar en este evento. Muchas gracias y que tengan buen día. Ok, Sergio. Muchísimas gracias. Te agradecemos el que nos hayas compartido esta experiencia y tu conocimiento. Por favor, cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse directamente con Sergio. Ya les facilité su correo electrónico. También los invito a participar en la siguiente conferencia de desarrollo de software detrás de la innovación y productos y servicios presentado por IBM. Muchísimas gracias y nos vemos un poco más tarde. Muchas gracias, Sergio. Saludos. 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 Saludos.